El segundo, el ser novata, ante puros veteranos, también pues es una gran desventaja, porque llego y yo no sé a qué iba, entonces ellos ya sabían cómo hacer su estrategia, cómo eran los porcentajes, cuándo sí pasar, cuándo no, con quién y todas esas cosas, y siento que sí fue de cierta manera que me jugó mal al final, por eso pues también me fue de eliminación, sin embargo creo que pues nunca, ya al final preferí mejor disfrutarlo en lugar de frustrarme, de que siempre voy con las más fuertes, porque sí hubo un momento en el que pensé, ah sí, la verdad es que como que estaba muy tranquila y no sé si haya sido las cosas que me veía muy tranquila, que nadie se me acercó a darme como ese apoyo, ¿sabes? Entonces, nací leal, leal, pues no, nadie. O sea, simplemente trabajaban en equipo, se llevaban bien, todo cool, pero como todos, en todos los equipos, pues siempre hay a veces una afinidad más cercana con unos que con otros. Gracias. Gracias. Gracias.